Hola como están gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para este canal y esta vez estamos nuevamente con Utopia Origin Y bueno gente lo que vamos a ver hoy es como funciona lo que viene siendo el espantapájaros Ya saben que casi estamos en el nivel 60 y esos días serán prácticamente el apocalipsis de Utopia Va a haber muchos robos, ataques, etc Así que un amigo me invitó a que probara su sistema de seguridad de espantapájaros Bueno esa es la oportunidad de yo empezar a hablar de lo que viene siendo las trampas Para que ustedes vayan más o menos preparándose para lo que viene Bueno esto lo que están viendo acá en pantalla, todos estos personajes con loros Este es el escuadrón aéreo, así que si nos ven por ahí mejor corran En este video de seguro no estarán viendo lo que... de seguro no verán nada Pero ya tenemos tribu Lo que parece imposible porque el server estaba lleno Hoy es realidad, ya tenemos tribu Bueno luego en otro video les estaré hablando más sobre lo que es este tema En este solo me voy a concentrar en lo que viene siendo los espantapájaros Pero si les voy a decir que gracias a Diablo tenemos tribu Y si quieren unirse pues se llama Latinos Power Solo tienen que ir al apartado de tribu y ver la tribu que se llame Latino Power Y si califican entonces Diablo los agregará Y bueno y si eres de nivel bajo y quieres formar parte de la tribu Pues pídele a unos de los líderes de Heer que pertenecen a la tribu Ya que aceptamos a los de nivel bajo para que se agreguen a nuestras casas Así nos ayudan a nosotros y así los ayudamos a ellos Bueno voy a dejar de hablar tanto y vamos a concentrarnos en lo que viene siendo el espantapájaro Bueno lo primero que vamos a ver es como se crea el espantapájaro Para crearte el espantapájaro tienes que ir a la mesa de crafteo Allá vas a ver lo que es el Scarlet Chrome que es el espantapájaro Que se crea con 40 de madera Dos tendones le digo así no sé como se llame Y también esto que es como fibra de árboles Sé que te lo dan los árboles 50 necesitan de eso Y ahí tendrán su espantapájaro Lo otro vale no estoy muy seguro de esto Me dijeron que para que el espantapájaro ataque hay que cargarles flechas Creo que es dejándolo así como guardándolo dentro de él para que le disparen Le voy a enseñar una prueba Vale un amigo mío llamado Colton me invitó a que probara su sistema de seguridad como le dije anteriormente Entonces yo fui el señuelo Tuve que simular que era un atacante Me puse en PVP Y entré a la casa Inmediatamente pongo el pie en la casa Ahí entonces ellos te empiezan a atacar Digamos que no bajan mucha vida No sé con qué flechas Él recalgó Pero según por ahí me dijeron que depende de la flecha que le pongas Si le pones una flecha de oxidiana baja más En cuanto me bajaba la vida digamos que Al ser muchos Me bajaban un poco Me bajaban algo razonable Vamos a decirlo así Pero lo que observé Que no me gustó para nada Es que Tardan algunos 10 segundos O más Para disparar de nuevo Y entonces eso le da tiempo A que el otro oponente Recargue más su vida Bueno digamos que eso fue lo que no me gustó De ellos Vale Que tardan un poco digamos así Bueno de igual forma los van a estar viendo acá en el video Para que vean que no miento Lo que si les recomiendo Es que pongan una buena cantidad de espantapájaros Rodeando la casa Para que así Al ellos atacar coordinados Puedan bajarle Para que así puedan bajarle mucha vida al enemigo Lo que si les digo que después de esto Mi armadura quedó destruida completamente Cuando me fui a ver al inventario Y me fui al apartado de la armadura Vi que ya estaba Me faltaba un poquito Para que me la quitaran Bueno En conclusión Los espantapájaros son buenos Si estás empezando Lo puedes poner en tu casa Una cantidad bien elevada Para que pueda destruir a alguien de nivel 50 Porque Yo creo que sirve más Para personas que son de bajo nivel Si alguien de nivel 30 creo por ahí Te quiere atacar o algo Pues Los espantapájaros serían buena opción Pero Creo que para uno de nivel 50 En adelante Bueno no sería un impedimento De que él entrara a su casa Puede que le baje vida Te ayudaría Eso sí que si Mientras los espantapájaros Lo atacan Y tú lo golpeas Con algo Pues Ahí tienes ventaja Bueno ya con esto Conoces lo que es el espantapájaros Para que sirve Y si es beneficioso para ti Si o no Bueno como le dije En Pienso que en otro video Estaría hablando Sobre los avances De la comunidad Y como conseguimos la tribu Y también estaré probando El CC Valor Creo que así se llama El barco ese Que es de oro Me lo Está genial Con él Pude Desbloquear Lo que es El mapa completo Porque es bastante veloz Nos tomaría Un año Ir en Valkita Así que En ese fue Bastante rápido Gracias por nuestro man Por prestarme El barco Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!